La canción salvaje. Saga Green Creek 3.5. Capítulo 1. Carter. Cuando Carter se pierde en una broma violeta, su ira viva y devoradora oye la única voz que importa. Se encuentra en un claro, el mismo donde se ha decidido gran parte de su historia. Sus pensamientos están enojados. Quiere morder, rasgar y arañar hasta que la tierra debajo de él derrame sangre. Es la tierra de su padre, y su padre antes que él. ¿Y cómo los odia? Los odia por todo lo que han hecho, por todos los errores que han cometido. El deber llamó y respondieron, sin importarles quién se interpusiera en su camino o a quién dejarán atrás. Carter era demasiado joven para entenderlo cuando sucedió, pero ahora lo sabe. Su padre está aquí. A veces es un lobo, blanco, con negro en el pecho y la espalda. Otras veces es un hombre, un hombre frágil, que mira a Carter con ojos conocedores. Él trata de hablar. Él dice, Carter, lo sé. ¡Cállate, cállate, cállate! Canta Carter, con las manos sobre las orejas. No eres real, no eres real. Estás muerto. Moriste. Dejaste que te llevara, dejaste que te lastimara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Cuando vuelve a abrir los ojos, su padre está más lejos, parado al otro lado del claro. Carter corre hacia él. Solo llega a la mitad antes de estrellarse contra una barrera invisible. Se le corta el aliento en el pecho cuando se le rompe la nariz y la sangre cae sobre sus labios y su boca abierta. Lo traga y disfruta del sabor mientras su padre observa. Ataduras, dice papá. Todo vuelve a las ataduras. Carter grita por él. Le ruega a su padre que lo salve. Que lo ame. Que lo elija. Papá mira hacia otro lado. Carter golpea la barrera con las manos, sabiendo que sus ojos son violetas. A él no le importa. Lo único que importa es que su papá sabía que esto podía suceder. Sabía de lo que era capaz su antigua bruja. Y, aunque no era más que motas de polvo remolinándose, Carter quiere envolver sus manos alrededor de su garganta y estrangularle la vida. Papá dice, eres más que esto. Carter dice, siempre fue Joe, ¿no? Él era tu favorito. Éramos tus primogénitos. Pero cuando llegó Joe, nada más importaba. Papá dice, puedes vencer esto. Recuerda quién eres. Carter dice, quería que me amaras tanto como lo amabas a él. Quería que creyeras en mí tanto como creías en él. ¿Por qué no fui suficiente? Papá dice, este no eres tú, Carter. Hay algo dentro de ti, algo podrido. Y si no luchas contra esto, si no lo superas, estarás perdido. Carter gruñe. Manada, manada, manada. Pones la manada por encima de todo lo demás. Manada y Joe. Manada y Joe. Mamá no quería eso. Gordon no quería que lo dejaras atrás. Mark no quería que lo separaran de su pareja. Y luego estaba Ox. Él era un niño. No sabía lo que le pedías. ¿En qué lo convertías? ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Cómo pudiste dejar que sucediera? Su madre murió por tu culpa. Por tu guerra. ¿Cómo pudiste mirarle a los ojos? ¿Cómo podrías siquiera respirar sabiendo lo que habías hecho? Eres un monstruo. Una bestia. No eres mejor que Richard Collins o Elia. O Robert Livingston. Cuando se llevaron a Joe, moviste cielo y tierra para llegar hasta él. ¿Pero dónde estás ahora? ¿Por qué no estás aquí para salvarme? La última palabra surge como un rugido. Arrancado de su garganta y resuena en el bosque que los rodea. Yo. 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 Su padre sonríe con tristeza. Haría cualquier cosa por ti. Me gustaría... Carter. Se da la vuelta. Las garras se clavan en la palma de la mano. Le rompe en la piel. Kelly está ahí. En el claro. Tiene los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Observa a su hermano y... Tiene miedo. Carter puede saborearlo. Ardiendo. Ardiendo. Mira hacia atrás. Por encima del hombro. Pero papá se ha ido. Carter. Sonríe mientras se vuelve lentamente hacia su hermano. Sus colmillos caen. Destrozando su labio inferior. Kelly. Qué sorpresa. Estoy aquí. Dice Kelly. Dando un paso hacia él. Con las manos en puños a los costados. Estoy aquí para traerte de regreso. Para llevarte a casa. Todos te están esperando. Te amamos. Se ríe amargamente. No eres real. Kelly da otro paso. Lo soy. Estás atrapado aquí por la infección. Por lo que te hicieron. Gordo. Él me hizo así. Kelly parecía afligido. No es como piensas. Vete. No te dejaré aquí. Carter lo mira. No tengo ningún otro lugar donde ir. ¿No lo puedes ver? Esto es lo que soy. Esto es lo que debo ser. No te necesito. No te quiero. La expresión de Kelly tartamudea. No puedes. No. No te dejaré hacer esto. Esto. No eres tú. Es la magia que hay en ti. Te está destruyendo. Ox aguanta lo mejor que puede. Pero no puede hacerlo solo. Él te necesita. Te necesito. Miente. Susurra otra voz. Y Carter gira la cabeza para ver a otro Carter parado a su lado. Sus ojos son violetas. Su cara dura. Y su boca torcida. Carter piensa. Hola, mi viejo amigo. Él dirá cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Sí. Dice Carter. Y está jadeando. Lo haría, ¿no? Vuelve a mirar a Kelly. Igual que los demás. Omega Carter sonríe con una sonrisa terrible. Exacto. Quédate conmigo. Aquí no duele nada. Nada podrá decepcionarte jamás. No. Dice Kelly. Y cuando cuadra los hombros, Carter recuerda cuando eran niños. Solo ellos dos. Y corrían por el bosque. Kelly le gritó a Carter que esperara. Carter, espera. No puedo correr tan rápido como tú. No soy como tú. Y Carter había esperado. Porque la sola idea de dejar a su hermano atrás le dolía. Kelly estaba jadeando cuando alcanzó a su hermano, con sudor en la frente. Carter le dijo que algún día sería igual de rápido. Algún día serás más rápido. Y él le dijo en serio. ¿Carter? ¿De verdad lo crees? Sí, Kelly. Lo sé. Él sonrió. Amplio y hermoso. Mientras inflaba su pecho. Yo también seré valiente. Igual que tú. Carter lo levantó. Haciéndolo girar. Su aroma cálido mientras reía y reía y reía. Y Carter supo que haría cualquier cosa por Kelly. Supo que nunca lo dejaría ir. Bonitos pensamientos. Susurra Omega Carter. Deslizando su brazo alrededor del cuello de Carter. Acercándolo. Su aliento es cálido contra su oreja. Pero él no pidió que esto sucediera, ¿verdad? Dejó que Gordo te doblegara. Se mantuvo al margen mientras el brujo prácticamente te alimentaba con el Omega. Él suspira. Te curas, pero estás cubierto de cicatrices, ¿no? Todos ustedes lo son. Luchas y luchas. ¿Y para qué? Un momento de paz. ¿A dónde te lleva eso? Siempre hace añicos cuando el próximo gran acontecimiento malo llega a la ciudad. Trayendo muerte y destrucción a todos los que amas. No estás cansado de todo. No estás simplemente exhausto. Si te quedas conmigo, no tendrás que preocuparte por eso nunca más. Te mantendré a salvo. Él quiere eso. Más que nada. ¿Lo prometes? Carter siente la sonrisa de su doble contra la mejilla. Lo prometo. Y luego Kelly dice, no puedo hacer esto sin ti. Y las partes violetas, un rayo de sol brillando a través de las espesas nubes. Omega Carter se ha ido. Solo quedan los dos hermanos. Los ojos de Kelly están húmedos y hay una sacudida en el pecho de Carter, un gancho afilado que atraviesa su corazón y tira. Carter le dice, ¿por qué lloras? Kelly dice, porque estoy triste. Carter dice, por favor, no estés triste. Por favor, no puedo soportarlo. Lo odio. Lo odio. Se seca los ojos. No puedo evitarlo. Esto me duele, Carter. Verte así. Este no eres tú. Tal vez lo sea. Quizá esto es lo que siempre debí ser. Kelly niega con la cabeza. No. Se supone que debes estar conmigo. Se supone que eres mi hermano mayor. Nos protegemos los unos a los otros. Siempre ha sido así. ¿Por qué querrías dejarme? Carter se estremece. Kelly ya ha otro paso. Levanta la mano y presiona la mano contra la barrera. Hace una mueca como si le doliera mientras el aire bajo su mano se ondula como un líquido. Le duele, pero no se aleja. Él no se retira. ¡Detente! Carter le grita. ¡No hagas esto! ¿Por qué haces esto? ¡Detente! ¡Simplemente detente! No, dice con los dientes apretados. No hasta que vengas conmigo. Luego, Gordo dice que hay una puerta. Siempre vuelve a las puertas. Levanta la otra mano y la presiona contra la barrera. Grita de dolor mientras los músculos de sus brazos tiemblan. Muérdelo, susurra Omega Carter desde algún lugar en su interior. Muérdelo. Tráelo aquí contigo. De esa manera estarás a salvo. De esa manera estaréis juntos. Y por un momento, Carter no escucha. Lo hace. Aquí, en este lugar, nada podría volver a hacerles daño. No quiere salir, regresar al mundo real. Pero Kelly... Kelly podría venir aquí con él. Él también estaría a salvo. Podrían quedarse aquí para siempre juntos. Solo ellos dos. Se para frente a Kelly, quien sonríe aunque sea tenue. Presiona sus manos contra las de su hermano. Un fino susurro de magia es lo único que los separa. El latido del corazón de Kelly es atronador. Sería tan fácil. Si hay una puerta, funcionaría en ambos sentidos. Si eso es lo que quieres, dice Kelly en voz baja, yo me quedaré contigo. Aparece una puerta entre ellos. Omega Carter aúlla. El sonido es fuerte y está enfadado. Es fácil, dice Kelly. Ceder. Dejar que esto te supere. Pero no es real. Siempre será mentira. Lo real es despertarse todos los días y obligarse a levantar de la cama. Incluso cuando te duele el cuerpo. Lo real es saber que la única paz que tendremos es cuando la tengamos por nosotros mismos. Lo real eres tú, Carter. Tú y yo. Sé que da miedo. Sé que duele. Sé que quieres quedarte aquí. Entonces, me quedaré contigo. No puedo hacer esto sin ti. Mira a Carter a través de la puerta que brilla entre ellos. Quiero que seamos reales. Carter también lo hace. Ama a este hombre que lo ha seguido en la oscuridad. Haría cualquier cosa que le pidiera. Y con ese pensamiento, la puerta se solidifica. Carter lo atraviesa y escucha el furioso gruñido del Omega detrás de él. La mano de Kelly rodea su muñeca y tira con todas sus fuerzas. Cuando Carter cruza la puerta, la parten en dos y grita y grita y grita hasta que... ¡Te tengo! Le susurra Kelly al oído. ¡Te tengo! ¡Te tengo! Agárrate a... Capítulo 2 Kelly Yo, dice Kelly, aférrate a mí. Lo más fuerte que puedas. Sé que duele. Sé lo que se siente. Pero lo encontraremos. Lo encontraremos y lo traeremos a casa. Carter no habla. Con la cabeza apoyada en el pecho de Kelly. Piensa en la injusticia de todo esto. Finalmente tiene a Robbie de vuelta. Todo él. Cada pieza y cada parte. Puede que ya no sean quienes fueron, pero están juntos. Y Robbie lo recuerda. Recuerda todo lo que significan el uno para el otro. Es un comienzo. ¿Y Carter? Tiene a Carter. Sus ojos son naranjas una vez más. La magia omega que lo había consumido se fue. Se fue. Se fue. Pero... ¿A qué costo? Porque aunque el violeta se ha desvanecido de los ojos de Carter, ha sido reemplazado por algo igualmente terrible. El conocimiento de lo que ha estado ante él todo el tiempo. A su alcance. Ahora desaparecido. Siguiendo a una bestia que no debería existir. Carter se aferra a él, con la cabeza contra el pecho de Kelly. Tiembla mientras se desmorona y los ojos de Kelly arden mientras luchan por mantener el control. Carter lo necesita. Él tiene que ser fuerte ahora. Al menos le debe esto a su hermano. Estoy aquí. Susurra. Lo prometo. Frota la espalda de Carter. Algo que su madre solía hacerles cuando eran más jóvenes. No sabe si está ayudando, pero no sabe qué más hacer. Quiere destrozar el mundo por ser tan injusto, por volver a poner el peso de todo sobre sus hombros. No merecen la paz. No merecen tener un maldito día en el que simplemente puedan... Estar. Siempre es algo. Siempre hay una batalla que librar. Siempre sangre que derramar. La gente los mira para liderar, proteger, hacer que todo esté bien. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Quién se supone que debe protegerlos? Te amo, dice Kelly. Sé que no decimos eso tanto como deberíamos, pero lo hago más que nada. Carter se ríe húmedamente contra su pecho. ¿Más que a Robbie? No, dice Kelly. Simplemente diferente. Piensa en Robbie en su habitación. Kelly lo había dejado en su cama, apenas capaz de apartar la mirada de él, seguro de que en el momento en el que lo hiciera, Robbie desaparecería de nuevo. Le ha costado mucho convencerse de que esto no era un sueño, que Robbie está realmente aquí. No quiere volver a pasar por eso nunca más. No puede. No lo hará. Si algo, Livingston o algún otro monstruo, intenta tocar a Robbie nuevamente, será lo último que haga. Kelly se asegurará de ello. Carter frota su cara contra la camisa de Kelly. Están sentados en el porche. La espalda de Kelly contra el costado de la casa, cerca de la puerta. Carter recostado entre sus piernas abiertas. Hace frío, pero Carter es cálido y se quedará con su hermano todo el tiempo que lo necesite. No sé qué hacer, susurra Carter. Debería haber hecho más. Debería haber luchado más duro. No lo sabía, Kelly. No lo sabía. Gavin. Gavin Livingston. El lobo salvaje que había luchado contra el veneno que corría por sus venas cuando vio lo que su padre estaba a punto de hacerle a Carter. Cuando una tormenta de furiosa magia rugió a su alrededor. Fue Gavin quien lo salvó a todos. A falta de un reino, la batalla estaba perdida. Y fue Gavin quien se sacrificó para garantizar que el hombre al que había seguido como una sombra sobreviviera. Kelly había visto la expresión del rostro de Gavin en ese último momento antes de seguir a la bestia a través de los muros de Cásgol hacia el bosque. Lo que Gavin había dicho era mentira. No quería irse. Quería quedarse. Y no solo con la manada. Con Carter. Lo encontraremos, susurra Kelly en la oscuridad. Lo encontraremos. Sus palabras se sienten huecas. Más tarde. Sin saber que ya es demasiado tarde. Y lo repetirá una y otra vez en su mente deseando haber dicho más. Haber hecho más. Le arranca a Carter la promesa de que intentará conseguirlo. Algo de sueño. Lleva a Carter escaleras arriba de la mano y lo deja en su habitación. Huele como el lobo de la habitación de Carter. Un fantasma que ronda los rincones oscuros. Está grabado en la alfombra, en las paredes, pero especialmente en la cama, como se acabara de estar allí. Piensa en decirle a Carter que ocupe una de las habitaciones libres, pero Carter ya está dormido cuando su cabeza toca la almohada. Kelly sube el edredón hasta el pecho y le quita un mechón de pelo de la frente a Carter. Desearía que Joe estuviera aquí. Joe. El niño que sería rey. Está en Caswell. Haciendo lo que sólo él puede hacer. Necesitan su alfa. Hawks podría funcionar en caso de apuro, pero no es lo mismo. Deja la puerta del dormitorio entreabierta antes de caminar por el pasillo donde Robbie duerme en su cama. Excepto que no está durmiendo. Está despierto. Claro que lo está. Papadea lentamente mientras Kelly cierra la puerta detrás de él y se apoya en él. Contempla a Robbie Fontaine bostezando tanto que le cruje la mandíbula. Abre la boca para decir algo suave y en broma. Dios mío, qué dientes más grandes tienes. Pero se sobresalta cuando las palabras colapsan en un sollozo. Sólo uno. Su respiración se entrecorta. Sus ojos se cierran con fuerza contra el aguijón. Pero está ahí de todos modos. No hay nada que pueda hacer para detenerlo. Robbie se levanta y sale de la cama. Cuando comienza a hundirse contra la puerta y un momento después, Kelly está rodeado por Robbie, Robbie, Robbie. Y lo respira, inhalando profundamente. Jadeando los aromas del hogar, llenando sus pulmones. Había una vez un momento terrible en el que pensó que nunca volvería a tener esto. Seguro de que nunca volvería a encontrar a Robbie. Que se había ido para siempre. Y que lo había destrozado incluso cuando intentaba mantenerse fuerte. Los demás habían estado confundidos. Rico les había dicho a todos que lo escucharan. Que Robbie los traicionó. Que casi había matado a Tanner y Chris. Y que deberían haberlo visto venir. Que deberían haber sabido que Robbie era un traidor. Por un breve y terrible momento, Kelly también lo había creído. Había visto la sangre. Había escuchado la forma en el que el corazón de Chris se había detenido. El silencio llenó su pecho hasta que fue salvado por el mordisco de un alfa enojado. Pero solo por un momento. Porque conocía a Robbie mejor que nadie. Y durante mucho tiempo se mantuvo solo en su creencia. Al final los demás se habían dado cuenta. Kelly no estaba seguro de si ya los había perdonado por eso o no. Se sintió demasiado grande. Demasiado pronto. Oye, dice Robbie, sonando alarmado. Kelly apoya su frente contra el hombro de Robbie, luchando por calmarse. Oye, está bien. Estoy aquí. Te tengo. Hey. Hey, Kelly. Kelly. Shh. Está bien. No lo es. No ha sido así en mucho tiempo. Él dice. Odio esto. Yo también. Luego. ¿Qué odiamos? Kelly se ríe. No era su intención. Es inesperado. Pero todo en Robbie Fontaine es inesperado. Desde el momento en el que lo vio por primera vez. Un extraño parado con la manada en el porche de la casa. Como si perteneciera allí. Kelly no supo qué hacer con él. Supo lo que era en el momento en el que lo vio. Pero Kelly acababa de pasar tres años en la carretera persiguiendo al monstruo que había asesinado a su padre. Y no quería lidiar con eso. Él no quería esto. Lo quiero. Pero Robbie se había hecho un lugar en el corazón de Kelly cuando no miraba. No sabe exactamente cuándo sucedió. El momento en el que miró a Robbie con algo más que desconfianza y una vaga sensación de inquietud que no podía explicar. Robbie había sido tan... serio. De una manera que al principio parecía ingenua. No fue hasta que Kelly se dio cuenta de que Robbie hacía que su corazón diera un vuelco o dos con solo entrar en una habitación que supo que estaba en problemas. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, se habría rendido mucho antes. Levanta la cabeza del hombro de Robbie. Robbie le sonríe en voz baja y sus pulgares rozan las mejillas húmedas de Kelly. Hola, dice. Hola, responde Kelly. Y no sabe cómo sobrevivió cuando Robbie se fue. Carter. Kelly asiente. No sé qué hacer. No sé cómo ayudarlo. Es... Es como era antes, cuando se volvió salvaje. Lo estoy perdiendo y no sé cómo detenerlo. Robbie suspira, apoyando su frente contra la de Kelly. Gavin. Sí. ¿Hay noticias? No. Simplemente desaparecieron. Traga, espeso. ¿Cómo lo hiciste tú? Los ojos de Robbie brillan. Brillan en la oscuridad. Soy aquí. No te dejaré otra vez. Jamás. No puede prometer eso. Ninguno de ellos puede. Pero a Kelly no le importa. Dilo otra vez. No te dejaré, dice Robbie. Nunca, jamás. Jamás. Ves a la mejilla de Kelly, su barbilla, la punta de su nariz. Estás atrapado conmigo. Para siempre. Para siempre, dice Robbie. Y es una canción que resuena en los huesos de Kelly. Le permite a Robbie llevarlo hasta su cama. Se detiene junto a él. Levanta los brazos cuando Robbie le dice que lo haga. Su camisa se levanta por encima de su cabeza antes de caer al suelo. Unas manos juguetearon con el cordón de sus pantalones de dormir. Y no es algo sexual. No es apresurado ni frenético. Es cariñoso y amable. Y todo lo que siempre ha querido. Cierra los ojos mientras Robbie besa la cicatriz de su cuello y hombro. La hendidura perfecta de los colmillos que llevará consigo el resto de su vida. Cuando Robbie se había ido, había días en que Kelly se paraba frente a un espejo, mirando la cicatriz en su reflejo, memorizando cada surco con la punta del dedo. Kelly escuchaba a Robbie vibrar en el vehículo entre ellos y... Es... amor, compañero. Kelly. Limpio y puro. Él se acuesta en la cama. Robbie se arrastra detrás de él pegándose a la espalda de Kelly con el brazo colgando sobre su cadera. El calor es como el fuego y Kelly cree que será un placer arder. Robbie dice. Ya sabes lo que es para él. Yo también a mi manera. Kelly asiente, sin confiar en sí mismo para hablar. Piensa que se rompería de nuevo y ahora está demasiado cansado para eso. No lo sabía, susurra Robbie. No por mucho tiempo. Y cuando la verdad salió a la luz, no quise creerla. Significaba... Significaba que todo lo que creía saber era mentira. Significaba que me habían robado una vida. Era más fácil creer que todos estaban jodiendo en mi cabeza que creer la verdad. Ezra... Luego, con más fuerza... Livingston... Sabía lo que estaba haciendo. Sabía dónde cavar. Dónde más dolería. Lo odio. Pero tú también lo amas, dice Kelly. Y aunque intento ocultarlo, su voz es áspera. No lo sé. Admite Robbie. Ezra era... Mi amigo. Fue mentira, sí, pero... Una parte de mí quiere creer que todavía hay algo bueno en él. Incluso si ahora lo sé mejor. Todo lo que ha hecho, todo lo que me quitó, es... Imperdonable. Si tenía alguna esperanza en él, murió en el momento en el que te lastimó a ti y a Rico. Su aliento es cálido contra la nuca de Kelly. Y ahora está Gavin. Él es... Uno de nosotros. Lo es. No pertenece a Livingston. Nos lo han quitado por última vez. Vamos a encontrarlos. Vamos a recuperar a Gavin. Vamos a acabar con Livingston. Se queda callado por un momento. ¿Cómo crees que lo hizo? ¿Cómo pudo rechazar la magia de su padre? No sé. Pero lo hizo por Carter. Todo lo que ha hecho ha sido por Carter. Y no podemos permitir que éste sea el final. No podemos. No lo haremos, dice Robbie, con la mano apoyada en el estómago de Kelly. Los encontraremos. Los encontraremos a ambos y una vez que todo esto termine, estaremos juntos. Todos nosotros. Y nada volverá a hacernos daño. Robbie. Sí. Te amo. Lo sé, dice Robbie. Y nunca lo olvidaré de nuevo. Nunca jamás. Nunca jamás. Tengo miedo, susurra Kelly. Yo también, dice Robbie, en la oscuridad. Pero mientras estemos juntos, encontraremos el camino a casa. Y es este pensamiento que tiene unas semanas más tarde, cuando Carter le rompe el corazón en mil pedazos. Mientras estemos juntos, encontraremos el camino a casa. Observa cómo su hermano vacío aparece en la pantalla en un vídeo grabado. Los vínculos entre ellos se rompen. Carter le dice que no puede respirar y piensa. Robbie dijo lo mismo. Pero luego se pierde en una ola de azul, azul, azul. El dolor vasto y salvaje. Él lo sabe ahora. Sabe lo que Carter y Mark sintieron mientras estaban atrapados en las garras de la magia de Livingston. Es jodidamente salvaje con eso. Una canción cantada en su cabeza que no se irá. Mientras grita llamando a su hermano bajo la nieve que cae y lo lleva aullando a casa, se pregunta si su padre estará escuchando. Tu culpa, piensa. Su aullido es un sonido atronador que resuena en el bosque que los rodea. Esto es tu culpa. ¿Dónde estás, maldito bastardo? ¿Dónde estás ahora? Te necesitamos. Te necesitamos. Y ya no estás. Robbie dice. Lo encontraremos. Te lo prometo, lo encontraremos. Kelly cierra los ojos y busca su atadura entre los restos deshilachados y andrajosos de los vínculos entre ellos. Nada. No hay nada. Porque Carter se ha ido. Desaparecido. Desaparecido. Capítulo 3 Joe Soy Joe Bennett. Mi padre era Thomas Bennett. Mi abuelo fue Abel Bennett. Tengo su fuerza dentro de mí. Y de todos los que vinieron antes de mí. Somos manada. Sé que tenéis miedo. Sé que la incertidumbre nos aguarda. Tenemos mucho que hacer. Pero lo haremos juntos porque somos la maldita manada Bennett. Y nuestra canción siempre se va a escuchar. La gente de Caswell, Maine, le mostró el cuello, el alfa de todos, y deseaba cualquier cosa menos eso. Un rey, dice su padre. Un día serás rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice. Porque así son las cosas. Papá lo toma de la mano y lo lleva al bosque. Joe mira hacia la casa, deseando que Ox estuviera en casa después de la escuela. Sus hermanos también, claro, pero sobre todo Ox. Siempre y cuando no vuelva a traer a esa chica con él. Jesse. Ella es amable y hace sonreír a Ox, pero Joe desearía que ella se fuera y no volviera nunca más. Joseph Bennett tiene 11 años y no quiere ser rey. Quiere ser como Carter, como Kelly, como Ox. Normal. No quiere escuchar que va a ser más, que algo en él es diferente a lo que hay dentro de sus hermanos. Que le digan que será alfa es algo. Él todavía no lo cree. No como su padre. Es una carga, dice su padre mientras caminan entre los árboles. Es diferente aquí. No es como era en Caswell. La tierra bajo sus pies les canta como nunca lo había hecho en Maine. Aquí es donde pertenecen. No sabe cómo su padre pudo soportar tanto tiempo alejado. No te mentiré sobre esto. Pesada es la cabeza que lleva la corona. Pero sé que enfrentarás cualquier desafío que enfrentes. No quiere decir lo que dice a continuación. Está acechando en el fondo de su mente, revoloteando como un pajarito. Abre la boca para estar de acuerdo con su padre. Ha aprendido que cuanto más rápido lo haga, antes terminarán. Pero en lugar de eso dice... ¿Qué pasa si no quiero? Papá se detiene y lo mira con el ceño fruncido. ¿Qué ha sido eso? La cara de Joe se calienta mientras mira sus zapatos. Arranca la tierra y la hierba. No importa. Papá le aprieta la mano. Joseph. Suspira de esa manera que su madre dice que es un rasgo de Bennet. Sea lo que sea que eso significa. Joe solo frunce el ceño, tratando de poner sus pensamientos en orden. No quiere lastimar a su padre. Quiere que lo entienda. ¿Qué pasa si no soy bueno en eso? Por eso me tienes. Dice papá. Lo sé, pero no es... Sacude la cabeza. Quiero ser como todos los demás. Pero no lo soy. No. Dice papá. No lo eres. Eso no es malo, Joe. Por supuesto que papá no cree que lo sea. Ser alfa es lo único que sabe desde hace mucho tiempo. Joe conoce gran parte de su historia, aunque cree que sus padres han omitido las partes aterradoras. Muerte, sangre y guerras por el territorio. Papá se había convertido en alfa antes de lo que se suponía que debía serlo. Estuvo a la altura del desafío y salió bien, pero Joe no cree que él pueda hacer lo mismo. Afortunadamente, no tendrá que descubrirlo. No hasta que sea mayor. Mucho, mucho mayor. Cuando sea mayor y esté preparado para tales cosas, si es que suceden. Aunque sabe que no es posible. Se pregunta si papá podrá vivir para siempre y no tener que ser un alfa. Una pequeña parte de él quiere serlo, pero solo porque podría decirles a Carter y a Kelly qué hacer. Todo lo demás suena aterrador. Él dice. Lo sé, pero yo... Carter sería un mejor alfa que yo. Es más grande y más fuerte. A Carter probablemente le importaría que Joe le estuviera tirando debajo del autobús, pero como no está aquí, nunca lo sabrá. No más inteligente. Añade, porque no quiere que papá piense que él es menos. Eres bastante inteligente, coincide papá, arqueando los labios como si se encontrara algo divertido. —¿Bien? —exclama Joe. —Quiero decir, Carter tiene algo de inteligencia, pero puede ser bastante tonto en muchas cosas. Entrecierra los ojos hacia su padre. —No puedes decirle que dije eso. Me perseguirá y, como todavía no puedo moverme, me atacará. Y me babeará en la cara. Hace una moca. Odio cuando hace eso. —Es algo terrible —dice papá con gravedad. Tu secreto está a salvo conmigo. Él mira hacia los árboles. Joe sigue su mirada preguntándose qué ve y si alguna vez podría ver lo mismo. Sí, el territorio vibra bajo sus pies, pero son solo árboles, hojas, hierba y tierra. No sabe si algún día verá lo que ve su padre. No está seguro de querer hacerlo. Se siente demasiado grande, algo que nunca tendrá fuerzas para cargar. Piensa en Ox, siempre. Ox con esa manera tranquila de sonreír. La forma en que habla, la forma en que escucha a Joe como nadie más. Carter tiene a Kelly, y tal vez eso no siempre parezca justo. Si es honesto consigo mismo, tiene celos de ellos. Él sabe que lo aman. Sabe que moverían cielo y tierra por él, pero hay días en los que siente que está afuera, mirando hacia adentro. Parte de eso tiene que ver con el hecho de que solo dos años los separan, y Joe vino después. También son las ataduras del otro. Joe nunca podría estar a la altura de eso. Pero Joe tiene a Ox ahora, incluso si tiene que compartirlo con Jesse. No le agrada, pero es lo suficientemente consciente como para saber que no tiene nada que ver con ella como persona. Ella se ríe y hace feliz a Ox, así que, por supuesto, le agradará a Joe. Pero ella le quita a Ox. Lo distrae, y Joe sabe que está haciendo algo malo al respecto. Siente el oscuro ardor de la vergüenza cuando piensa en esas cosas, pero no puede evitarlo. Encontró a Ox primero, solo. Recuerda estar en el bosque y percibir un olor que nunca antes había olido. Lo iluminó desde adentro hacia afuera, y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de hablar. Sintió ganas de abrir la boca y decir palabras. Algo que no había sucedido desde que el lomo malo solo había robado y doblado sus dedos hacia atrás hasta que se rompieron. Había gritado tan fuerte que se quedó sin voz, e incluso cuando su padre lo encontró no tenía ganas de hablar. No tenía nada que decir. Hasta Ox. Verlo parado en el camino. Un niño grande que olía a bastones de caramelo y piñas. Épico y asombroso. Había sido una revelación. Un dique se había reventado en el pecho de Joe. Todo se había derramado en él en un remolino de palabras. No sabía lo que significaba. No entonces. No está seguro de entenderlo del todo ahora, pero Ox es Ox y Joe haría cualquier cosa por él. Incluso si eso significa verlo tomar de la mano de Jesse. A veces huele a ella. Joe hace todo lo posible para cubrir el olor con el suyo. Él dice, ojalá pudiera ser como tú. Lo hace y no lo hace. No es mentira. De ninguna manera su padre podría escuchar un tartamudeo traidor en su corazón, pero no es del todo cierto. No sabe de qué otra manera decirlo, así que no dice nada más. Papá lo mira sorprendido. Pero entonces no serías como tú. Y eso es lo más importante, Joe. Te convertirás en tu propio hombre. Mi trabajo es darte la herramienta. Guiarte para lo que viene. Lo que hagas con ello es una decisión que tendrás que tomar por tu cuenta. Aunque no completamente solo. Tendrás a Carter y a Kelly. Pero tú también estarás ahí, ¿verdad? Pregunta Joe. No te vas a ir a ninguna parte. Papá se ríe. No hay un lugar en el que preferiría estar que a tu lado. El día en que te conviertas en alfa será el mejor día de mi vida. Porque serás mejor en eso de lo que yo jamás podría ser. No puedo esperar a ver qué haces con eso. Entonces, no. No voy a ninguna parte. Es una promesa que mantendría hasta que él no lo hiciera. Cuando arranca la cabeza de Richard Collins de sus hombros, Joseph Bennett sabe lo que significa ser salvaje. Desería haberlo hecho más lento, para hacer que la bestia sintiera cada centímetro del sufrimiento que había causado. Pero se acababa en un instante. O eso cree él. Entonces, no sabe que esto apenas ha comenzado. Observa como su madre sana, como sus hermanos sana, como Ox se convierte en el alfa que siempre estuvo destinado a ser. Cree que papá sabía que él se convertiría. Odia a su padre por eso. Se culpa a sí mismo. Si nunca hubiera encontrado a Ox en ese camino, si nunca se hubiera subido a su espalda para olerlo, tal vez Maggie todavía estaría viva. Él mantiene esto reprimido por dentro. Cuando Carter y Mark se infectan, sus ojos brillan con ira violeta. Él quiere destrozar el mundo. No lo hace. Él es el alfa. Debe mantener el control. Papá le enseñó eso. Observa como Kelly solloza mientras Carter se vuelve salvaje y se sorprende cuando Kelly no quiere a mamá. No quiere a Robbie. No quiere a Ox. Quiere a Joe. Luego se acerca a Joe mientras su hermano merodea en el sótano debajo de ellos. Él no habla. Tiene expresión afligida y el labio inferior le tiembla. Joe hace lo único que puede. Abre los brazos. Kelly se desproma contra él, temblando. Yo arreglaré esto. Susurra Joe en su pelo. Él es el alfa. Es su trabajo. Robbie se ha ido. Robbie se ha ido y Chris y Tanner son lobos. Él es el alfa. Intenta mantener unida a su manada lo mejor que puede. Después. Siempre después. Después de la batalla de Caswell. Después de la muerte de Michelle Huggs. Después de la muerte y resurrección de Robert Livingstone. Después de un momento de paz en el que Carter y Mark pasaron de Omega a Beta. Después de que uno de los suyos desapareciera con la gran y terrible bestia salvándolos a todos. Después. Después. Siempre después. Después de todo, Joe mira a la multitud de lobos y brujas reunido ante él. Las ruinas de su ciudad humeando a su alrededor. Y observa cómo le desnudan el cuello. El poder que siente entonces es inmenso. Y duele. Duele de una manera que no esperaba. Pesada es la cabeza que lleva la corona. Piensa. Aunque desearía que fuera cualquier otra persona. Él no lo ve venir. No sabe por qué. Él es el alfa. Él es el alfa de todos. Debería haber sabido lo que había en el corazón. Escondido. De Carter Bennett. Debería haber sabido lo que significaría perder lo que había estado frente a él todo este tiempo. En retrospectiva. Joe sabe que si hubiera sido Huggs. Habría hecho lo mismo. Lo habría seguido hasta la oscuridad. Sin importar el costo. Y es por eso que se sorprende tanto. Y no. Cuando Carter hace exactamente eso. Cuando termina el vídeo de Carter. Cuando Kelly irrumpe fuera. Aullando y gritando. Llamando a su hermano. Joe se pregunta si alguna vez tendrán paz. Si alguna vez serán felices. O si siempre habrá algo que querrán. Tomar. Tomar. Y tomar. Y en las partes más oscuras de él. Se pregunta. ¿Por qué Carter no le dejó un mensaje como hizo con Kelly? Este pensamiento es salvaje. Una canción enojada que palpita como una infección. Inclina la cabeza mientras los gritos de Kelly resuenan en el bosque. Y la nieve comienza a caer. Los deja atrás mientras corre por el bosque a cuatro patas. Con su cerebro de lobo a toda marcha. Persigue el olor de su hermano perdido. Pero es en vano. Se ha ido. Y hay un gran agujero donde debería estar Carter. Termina en el claro. Se mueve y su cuerpo acalorado humea en el frío aire invernal. Está sobre manos y rodillas. Con arcadas hacia la nieve. Y un fino rastro de saliva colgando de su boca. La bilis aumenta. Se lo traga nuevamente. Levanta la cabeza y sus ojos brillan como el fuego. ¿Dónde estás? Susurra. Y no es una pregunta dirigida a Carter. ¿Dónde estás? No hay respuesta. Se levanta. Todo le duele. Se tambalea pero logra mantenerse erguido. Él levanta la voz. Prometiste. Me prometiste que siempre estarías aquí. ¿Dónde mierda estás ahora? Al final está gritando. Los pájaros alzan el vuelo y sus cantos están llenos de advertencia. Tú hiciste esto. Dice con amargura. Esto es gracias a ti. Tú y tus malditos secretos. Tú y tu tendencia en el bien de las cosas. Te cegó. No podías ver lo que estaba justo frente a ti. Todos ellos. Todos los muertos. Es tu culpa. Se agarra el pelo con los puños y tira hasta que se lo humedecen los ojos. Nunca quise esto. Nunca pedí esto. Me hiciste esto. Me convertiste en esto. En esta cosa. No quiero ser rey. No quiero ser lo que me dijiste que tenía que ser. Se da la vuelta y examina los bordes del claro. Está atormentado, pero no ve fantasmas. Recuerda la historia de su madre. De su sueño que no era un sueño. Dijo que había sido un regalo del territorio. Su padre había acudido a ella cuando más lo necesitaba. Joe grita. Papá, ¿dónde estás? Nada. Se pone la cara entre las manos y llora. Se sobresalta cuando una mano cae sobre su hombro. El agarre es fuerte y cálido. Levanta la cabeza y tiene la palabra papá en la punta de la lengua, pero no es Thomas Bennett. Es su segundo hijo, Kelly. Kelly cuyos ojos están hundidos e inyectados en sangre, cuya boca está hacia abajo, cuyo rostro está pálido. Kelly que atrae a Joe contra él, con la cara enterrada en el cuello de Joe, respirando. Respirando, con el pecho contraído. Joe queda atónito, pero solo por un momento. Levanta los brazos y envuelve a su hermano con ellos, aferrándose a él. No pude encontrarte, murmura Kelly. No pude encontrarte, me di la vuelta y tú también te habías ido. No puedes hacer eso, no puedes hacerme eso a mí, Joe, no puedes. Joe dice, lo siento, lo siento, lo siento. Pensé que podría encontrarlo y no nos dolería tanto. No puedo arreglarlo, no sé cómo arreglarlo, lo siento, lo siento mucho. Lloran juntos, allí, en el claro. Cuando pasa lo peor, cuando pueden hablar sin interrumpirse, Kelly retrocede. Aunque no deja ir a Joe. Parece tan agotado como se siente Joe. Necesitan dormir, necesitan descansar antes de decidir qué hacer con la situación. Está a punto de decirle a Kelly que regrese a casa cuando Kelly dice, Se fue Joe. Carter se ha ido. Intenté que me oyera, pero se había ido. Amenaza con hacer estallar a Joe nuevamente, pero se lo traga. Él es el alfa, este lobo es su beta, él es el rey y debe proteger lo que es suyo. Lo sé, lo encontraremos. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás con los demás? Kelly fronza el ceño. ¿Por qué estás aquí? Joe parpadea. No entiendo. Duele, Joe, dice Kelly, con la voz entrecortada. Todo duele. No sé qué hacer. Joe lo ve ahora. Kelly sigue su instinto. Tiene dolor y necesita que su alfa lo mejore. Es amargo darse cuenta de ello, pero no lo deja pasar. No estaba Ox allí. Ox podría haber hecho lo que Joe pudo. Kelly no necesitaba venir hasta aquí. Y si no es Ox, al menos a Robbie. Pero luego Kelly dice, no quiero a Ox, no quiero a Robbie. No quiero a ninguno de ellos ahora. Te quiero. Eres el único que lo entenderá, eres el único al que quiero. Joe cierra los ojos. Pensé que el libro empuja ligeramente. No me importa si eres el alfa, no me importa nada de eso. Joe nunca lo hice. No necesito un alfa, necesito a mi hermano. Por supuesto que vendría a verte. No hay nadie más. Te necesito. Por eso sé que me necesitas. Algo dentro de Joe se mueve cuando abre los ojos. Está en exhibición completo, abierto. Todo lo que había estado oculto en las sombras ahora sale a la luz. La infección aún late, pero no es tan terminal como lo había sido en momentos antes. Me necesitas. Te amo, dice Kelly, con los ojos húmedos y brillantes. Por supuesto que te necesito. No podría hacer esto sin ti. No puedo pensar, Joe. No puedo pensar. No sé qué hacer. Ayúdame. Por favor. No me ayudarás. Está llorando de nuevo. Sonidos lastimeros interrumpidos por suaves hipos. Joe lo levanta lo mejor que puede con la barbilla apoyada en la parte superior de la cabeza de Kelly. Después de que se pasa, Kelly dice con voz ronca. Es tan estúpido. Joe se ríe y parpadea para protegerse del ardor. Es tan estúpido. Quiere decir, cielos, ¿en qué diablos estaba pensando? Lo que haríamos, dice Joe. Y es la verdad. Cuando era Ox, cuando era Robbie, hacíamos lo mismo. Hicimos cualquier cosa y todo. Tenemos que encontrarlo. Lo haremos, dice Joseph Bennett y lo dice en serio. Él no es su padre. Cumplirá sus promesas. Caminan hacia casa de la mano. No se sorprende cuando Ox se encuentra a medio camino. Kelly le aprieta la mano y los deja en paz. Ox dice, Hola, Joe. Joe dice, Nunca podrás dejarme. Nunca podrás desaparecer. Te mataré si lo haces. Te cazaré y te haré sangrar. Es algo horrible de decir, pero lo dice en serio. Ox dice, Ven aquí. Joe va y por supuesto que lo hace. Se detiene frente a Ox. Se siente tan pequeño. Ox presiona un dedo debajo de su barbilla y levanta su cabeza. Joe solo puede ver un remolino de rojo y violeta y le llena el mundo. En su cabeza, escuchar a Ox decir, Yo, 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 yo siempre estaré contigo. Y Joe le cree. Besa a Ox con todo lo que tiene. Ox lo toma en brazos y piensa, Tú eres la razón por la que encontré la salida de la oscuridad. Eres tú. Siempre serás tú. Capítulo 4 Gabin Solo hay lobo. Salvaje. Enojado. Muerde. Piensa el lobo. Morder. Matar. Esa perra. Esa perra cazadora. Ella lastima al lobo. Ella lo corta. Ella dice, Te romperé, mascota. Te romperé. No, piensa el lobo. Pero está equivocado. La cadena alrededor de su cuello es pesada. Es de plata y le quema la piel. El lobo quiere que desaparezca, Pero está demasiado débil para romperlo él mismo. Cuando la perra cazadora muere, Aúlla un canto salvaje, Salvaje y fuerte. El hombre, niño, crío, es un idiota. Incluso el lobo lo sabe y es salvaje. El hombre, niño, crío, es ruidoso, temerario, estúpido. Su nombre es Carter. Es un nombre estúpido. Casi hace que lo maten una y otra vez. Necesita al lobo. Necesita que el lobo lo proteja. El lobo le gruña a los demás cuando se acercan demasiado. Carter. El estúpido Carter. Dice. No hagas eso. Detente. Los conoces. El lobo sí los conoce, pero a él no le importa. No le gusta cuando el estúpido Carter huele a ellos. Cubre su propio olor como si no estuviera allí en absoluto. Se venga orinando en la habitación del estúpido Carter. Rodando en su cama, su ropa. El estúpido Carter le grita. El lobo bosteza con aire de suficiencia y se va a dormir. El brujo. Gordo. Él es familiar. Al lobo no le gusta. Gordo dice. Vete a la mierda, perro sarnoso. No me asustas. El lobo muestra sus colmillos. Gordo pone los ojos en blanco. Al lobo le gusta. Un poco. Pero lo matará si se acerca demasiado al estúpido Carter. Matará a cualquiera. Quizá incluso al estúpido Carter. La mujer. La hermosa mujer canta. Elizabeth. Él la mira. Al principio no sabe qué hacer con ella. Ella parece amable, pero otros que lo lastimaron también no fueron al principio. Ella no lo amenaza. Él es cauteloso, pero la observa. La encuentra un día. Pintando. 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 Ella está cantando. No conoce las palabras, pero le gusta. Hace que sus orejas se contraigan y que su estómago se retuerza. Ella lo ve. Ella sonríe. Hola. Él se queja de ella. No es una amenaza, pero podría serlo. Su sonrisa se ensancha cuando vuelve al lienzo. Ella se queda callada por un largo momento y él piensa que ella ha olvidado que él está ahí. Se acuesta en el suelo fingiendo dormir, pero luego ella dice. Él no lo sabe. Levanta la cabeza de sus patas. Ella no lo mira. Lo hará. Dale tiempo. Él no sabe de qué está hablando, pero no importa, porque está cantando de nuevo. El estúpido Carter dice. Puedes retroceder. Si quieres. El lobo lo ignora. Por favor. El lobo bosteza. Apestas, amigo. Me gusta mucho. Golpea la mano del estúpido Carter. El estúpido Carter suspira y frota entre las orejas del lobo. El lobo golpea su cola con la cabeza apoyada en el regazo de Carter. Él va a dormir. Por primera vez desde que tiene uso de razón. Se siente seguro. Gabin, dice el brujo malo. Gabin. Él escucha y el estúpido Carter dice. No. Él sabe. Una parte del lobo sabe lo que es el estúpido Carter. No está claro en su cabeza que el cerebro del lobo tiene el control, pero lo sabe. Cuando el estúpido Carter se acurruca a su alrededor, el lobo quiere morderlo hasta sangrar. Él no lo hace, pero está cerca. Ellos pelean. Ellos pelean. Ellos pelean. Pero no es hasta que el brujo malo, padre, padre, tiene al estúpido Carter por el pelo. A estúpido Carter sangrando, sangrando. Que el lobo se ha hartado. La magia crece a su alrededor. La tormenta dura. La jauría tirada en el suelo. El estúpido Carter parpadea mientras el brujo malo, padre, padre, lo levanta del suelo. No, piensa el lobo. No, 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 no. El dolor del cambio es exquisito, cegador y terrible. Sus músculos se desgarran, sus huesos se rompen, pero está pensando en Carter y no. Y mío, mío, mío. Y luego está sobre dos piernas, por primera vez en años, con un gruñido en la garganta y levanta al brujo malo por la puta cara y gruñe. No lo toques. Padre, piensa con claridad cristalina. Carter, piensa al darse cuenta. Pero no es suficiente. El brujo malo muere. Y luego renace. Una bestia que se levanta de entre los escombros. Ellos pierden. Gavin, el lobo salvaje y quizá el más humano de todos, hace lo único que puede. Proteger a su manada. Pero es Carter, Carter, Carter en quien está pensando. Carter a quien está protegiendo. El estúpido Carter que ríe como el sol y casi siempre muere. Necesita al lobo, pero el lobo ahora es un hombre. Y se entrega a la bestia porque eso es lo que hace la manada. Antes de irse, mira hacia atrás solo una vez. Carter lo alcanza con los dedos temblorosos. Algo cruje en el pecho de Gavin y duele más que cualquier cosa que haya sentido antes. Dolor, vasto y azul, azul, azul. Él piensa. Mantente alejado. Mantente alejado. Estúpido Carter. No me olvides. Y luego escucha la voz de su padre en su cabeza. Ven, susurra la bestia. Ven, hijo mío. Soy tu manada. Ahora soy tu elfa. Gavin se aleja de Carter con lo último de sus fuerzas. Y luego se va. Se va. No me olvides. No me olvides. No me olvides.